La arquidiócesis de Managua emitió un nuevo comunicado donde Leopoldo Brenes, arzobispo metropolitano, explicó que el Papa Francisco ha dirigido una invitación al episcopado para que junto al pueblo de Dios se unan el próximo 25 de marzo a su intención de consagrar las naciones de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Ese día también se celebra la solemnidad de la anunciación del niño no nacido en el país, por lo que brindaron algunas orientaciones asegurando que por los medios de comunicación y redes sociales de la Iglesia estarán unidos virtual y espiritualmente a la oración de la consagración de los países, que realizará el Papa Francisco a las 10 de la mañana hora de Nicaragua este próximo 25 de marzo. Al mediodía en la Catedral Metropolitana de Managua celebrarán una misa en la cual rezarán la oración de consagración en comunión con el Papa y con los demás obispos nicaragüenses que también lo harán desde sus respectivas diócesis. En la misiva se invita al clero arquidiócesano que ofrezcan el rezo y la meditación del santo viacrucis. La misa vespertina por las intenciones del Papa a sí mismo, junto a sus comunidades parroquiales se orientó también la oración de consagración. Brenes orientó que por la noche de ese día el Canal Católico de Nicaragua publicará a las 8 pm la oración de consagración para que desde los hogares, ante una imagen o un cuadro de la Virgen, también oren en familia por la paz de la sufrida nación de Ucrania y por las intenciones del Obispo de Roma, el consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.